Gracias a todos. Por mí es un placer estar aquí en este lugar maravilloso. Estaba visitando la exposición y yo pienso que es una civilización, no sé hablar de historia, pero de civilización vasca, que es una civilización muy fuerte. Se siente en la pintura, se siente en la exposición que la señora Marilis me ha mostrado. Y yo pienso que en la vida lo que es importante para mí es la ilusión, la ilusión de la belleza, la ilusión de nuestra humanidad. Y esta película es una película que es muy importante para mí porque es la segunda parte de una trilogía sobre la cual yo trabajo. Hace mucho tiempo y es una película que por mí representa mi continente. Porque África es bella, África es muy generosa, África es un continente de humanidad y de contradicción, de paradoxos. Contradicciones y paradojas, contradicciones en el senso que todo está aquí en África, pero nada está por África. África es generosa, pero África no tiene nada. Y Senghor, el poeta y presidente del Senegal, decía que en el encuentro de la civilización, es el encuentro de dar y recibir. África ha dado tantas cosas, pero no recibe nada. Recibe esta imagen de los barcos que vienen en las Islas Canarias con jóvenes tratando de irse de África como si África es un continente maldito. Y por mí, África es un símbolo de una pérdida de valores, de una pérdida de identidad. Y esta película por mí es una película para mostrar que todas las contradicciones tienen valores. Y de estos valores se pueden batir, construir una civilización de la universidad. Como en la mesa de la universidad, hay que aportar una cosa para comer o para beber. Cuando se invita, cuando viene a una invitación, una mesa, la mesa de la universalidad, tiene que aportar una cosa, una cosa simbólica. Esta película es, por mí, lo que yo aporto en esta mesa de la civilización de la universidad. Bueno, vamos a tener ahora un pequeño espacio para debatir. Si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta, si no, Musa, empezar a comentar un poquito qué es lo que le inspiró de esta película. O sea, qué le inspiró para hacer esta película y algunos elementos que hay. Que, por ejemplo, ayer hablando también, pues hay una parte de la canción que sí que es importante conocer el significado. Y como la cantan en Wolof, pues no está traducida. Eso es la primera canción de la película que no está traducida. Y es la introducción de la historia, que dicen que la hija se despierta en la mañana con las piedras en el mar. Es la imagen de la mujer que está en una posición de no poder andar en la vida. Y me siento muy, un poco, ¿cómo se dice? Un poco perdida, porque no hay chansons que son traducidas. Perdido, porque hay algunas canciones que no están traducidas. Y la canción de la chica con samba, que es la canción del film, que dice una analogía de un pájaro que vuelve a volar, pero tiene peso en sus alas. Y sus alas están humidas. Y con el peso de sus alas, la vida no se abre. Pero este pájaro es un símbolo de la libertad. Es el símbolo de la vida, de una que quiere hacer tantas cosas, pero la sociedad es muy pesante en sus alas. Está pidiendo disculpas porque le da pena que no se haya entendido la canción. Las canciones son como el coro greco, como el coro greco, que traduce la historia de una manera muy poética. Muy, yo pienso que es una cosa que debemos admirar para cambiar esto. Es importante, es la historia de la película. Esta historia es una historia muy personal. Cuando era 10 años, en mi pequeño lugar, era una mujer, muy poética, muy poética, muy poética, muy poética, muy poética, muy poética. Sí, es una pequeña chica que se llama Kuya, que es muy linda. Y toda la gente se emusa, enamorada de ella. Y era 16 años, muy linda, muy inteligente. Y se queda marido, y se queda marido, se casó, con un hombre muy rico, bailan, cantan. Y dos hijos después, divorció. Era 20 años, muy linda, hermosa, muy sensual. Era 25 años, era una mujer, muy linda, muy bella. Era como Madame Brouet, muy perfecta. Un otro hombre que viene, muy rico, se esposa, cantan, bailan. Y dos hijos después, divorció. Ah, 30 años. Y un día, yo estaba en París, regresó a Senegal. Yo le digo, eh, ahora puedes esposarme. Eh, no, musa, ahora por mí, los hombres, finito. No quiero hombres nada más. Tengo que, regreso a París. Un año después, yo la recuerdo con un, eh, embrazado. Sí, fui yo con, ¿qué ocurre? Sí, musa, mira. Es el hombre más fantástico en el mundo. Y yo le digo, ay, soy contento por ti. Y yo regreso a París. Y cuando returna un año después, yo le veo con su bebé. Sí, oh, el bebé, el bebé es lindo. ¿Dónde está el padre? Sí, no me parla del padre. Sí, ¿qué pasa? Si yo veo a este hombre, yo le mato. Este es el inicio de mi película. Yo le mato. Y después de esta frase, yo construyo toda esta historia. Le pudo el pistón en la mano. Sí, ok. Va a matar a este hombre. Y después, contame la historia. Toda la historia está contada después de esta imagen de la mujer que mata al hombre. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. ¿Alguien se anima? Hay una pregunta, hay un episodio en la película de una persona que dice, yo soy musulman de cintura para arriba y cristiana de cintura para arriba. En el sentido de que puedo tener a la mujer que yo quiera tener, o que yo pueda tener, pero al mismo tiempo puedo ser harán, deber ser revestado, deber ser revestado. Es una especie de igualdad entre que me refugio en el islamio, bueno, son más tradicionales, pero adopto las versiones originales para otro tipo de versiones, ¿no? Es una especie de dicotomía, ¿no? Eso es mi, eso es mi, eso es mi, eso es mi, yo vivo vino, me gusta Rioja, soy musulmán, soy de cultura musulmán, pero yo vivo en el mundo que me gusta saber lo que es bueno aquí y lo que es bueno allá. Y tomo todo lo que es bueno, todo lo que me gusta en la religión musulmán, en la religión cristiana, que insieme es lo que yo quiero vivir, no soy un fundamentalista, soy un hombre que hace películas con sus sueños, con sus deseos y por mí la vida es eso, la vida es tomar lo que es bien por tu vida y lo que te ayuda a grandir. a crecer, eso es. Sí, sí. Uy. No, 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 no en el sol, en el suelo, y esta grana se crece, tienes flores, frutas, y tenemos que dar la cosa la más bela de la vida es la mujer, y eso por mí es un simbolismo fantástico, porque hay una frase que yo utilizo en mi primera película, y la canción dice, hombre, ¿por qué me olvidas? Como un bebé, yo lo porto en el vento, nueve meses, yo, 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 yo Para todos los mídios. Y cuando, cuando paro de portarte, es para meterte en la tierra. ¿Están comprando lo que dije? Yo te porto en el ventre. Yo te porto en el nipel. Y cuando paro de portarte, es para meterte en la tierra. Y yo pienso que eso es el simbolismo de la mujer. Que nos porta, que nos da vida, que nos da el placer, que nos da la lluvia. La alegría, que nos da el futuro, que nos da todo. Y cuando se separan de darnos, estamos finidos. Son los muertos. 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 Gracias. Gracias. La publicidad, mira las publicidades de mujeres, mira cómo una mujer se va a comprar un perfume, un carro, cualquier cosa. El objeto que se define la mujer en la publicidad. Y la mujer es el elemento de consumo muy fuerte. El video, la música video, mira el video, se ve que las mujeres están como si… Oh, es normal, por menos normal, por menos normal que por perfumo se ve una mujer que se va, que los hombres con machismo. Y toda la gente se… y van a comprar este producto. Eso es por decir que el 8 de marzo, que es el día de la mujer, debe ser un día donde las mujeres de todo el mundo van a decir, aquí soy yo, aquí soy la madre, aquí soy la amiga, aquí soy la ciudadana, aquí soy una persona completa, aquí soy un arquitecto, aquí soy, aquí soy, aquí soy, aquí soy, aquí soy. Pero no, no soy un objeto de consumo. Y yo pienso que en el mundo actual, la imagen que se desarrolla para decir, oh la mujer está aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es que la define? ¿Qué es que la define? ¿Qué es que la define? Mujeres deben tomar el poder por este siglo. Yo lo pienso. ¿Por qué? Porque los hombres, ellos han hecho, ellos han hecho, ellos han hecho, ellos han hecho, ellos han hecho. Si ve la historia del mundo del siglo pasado, tenemos historias terribles. Experiencias terribles. Y en África, yo estoy siempre diciendo que tenemos que cambiar. Tenemos que dar el poder a una persona que da la vida. Que, que, que porta la vida dentro. Que es muy personal, muy directo. No es una cosa que yo, pa, yo, yo, yo pone aquí. Pero yo la porto. Cuando yo porto la vida, cuando una persona porta la vida, comprende el senso de la vida. Y yo, yo soy seguro que el problema del mundo actual es un problema de portar la vida y portar la ilusión. Portar el deseo de, 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 de bienestar. Portar una idea de paz, de comunidad. Una idea de, 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 de cambio. De cambio. Yo lo pienso sinceramente. Si alguien tiene alguna pregunta. Uno. Son las dos personas que están en esta película. Madri. Su hija. Es del día. La amiga de todos los de con ellas. Gracias. 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 Gracias.